Bueno, es un día de mucha alegría porque me entregaron libros de Cuando das a más que hace tres años los habíamos hecho acá en los talleres de la legislatura y ese ejemplar tuvo el honor de llegar de manos del Papa Francisco, tiene que ver con la tarea humanitaria que hice en Angola durante ocho meses, relatos de voluntarios ilustrados con mis fotografías, que lo teníamos básicamente en este momento en una versión digital que recorrió la provincia, que recorrió el país, pero bueno, había lugares que necesitábamos entregar lo físico, el papel, poder tener el diario papel, que quede en una biblioteca, que quede en una escuela, que quede en los lugares donde fuimos a visitar y a dar la charla, a llevar la muestra de fotos, era como para poder cerrar nuestra visita dejando un ejemplar. Así que es un día muy feliz porque se hizo posible y gracias a la legislatura poder imprimirlo en los talleres. Y en el 2015 surgió la posibilidad de prepararme para poder hacer todo lo que estaba haciendo dentro del país, fuera del país y en un lugar como Angola, en el continente africano. Y bueno, súper contenta por dos, por el tema del voluntariado, pero también para poder documentar en imágenes ese trabajo. Así que en diciembre del 2015 se concretó y estuve ocho meses del 2016 haciendo tarea humanitaria y documentando fotográficamente el trabajo de los salesianos en Angola.